Muchas gracias por la oportunidad de conocernos y de darnos a conocer entre los distintos socios. Bueno, yo en esta presentación soy Marta Ávila de la oficina industrial del sincrotron ALBA y lo que voy a explicar un poco es lo que es el sincrotron, muy brevemente, muy simplificado y cuatro pinceladas de ejemplos de cosas que se han hecho o que se pueden hacer en el sincrotron. A ver… Ahora, entonces, bueno, el sincrotron ALBA es una instalación científica que está situada a 20 kilómetros de Barcelona, en Sardañola del Valle, y se utiliza, lo que hacemos es generar, fabricar, digamos, luz, unos rayos X muy potentes, muy brillantes, a los que llamamos luz sincrotron, para estudiar el interior de distintos materiales. Somos una institución, un centro público que ofrecemos servicios, o sea, generamos esta luz sincrotron para que investigadores de universidades, centros de investigación o empresas vengan a utilizarlo para sus estudios y su investigación. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar alrededor de 5.000 horas, un poco menos de luz sincrotron de estos rayos X tan intensos, para que unos 2.000, más de 2.000 investigadores al año lo utilicen realizando 500 experimentos en temas del más alto nivel en biotecnología y ciencias de la vida, microelectrónica, energía, farmacia, cosmética o patrimonio cultural, entre muchos otros. Entonces, bueno, un sincrotron, como ya he comentado, es una fábrica o una fuente de rayos X muy potentes, muy intensos, al que llamamos luz sincrotron. Y esta luz sincrotron se genera mediante electrones que aceleramos acerca de la velocidad de la luz y que al pasar por imanes bipolares, por imanes que tienen una curvatura, generan esta luz sincrotron que sale tangencialmente del anillo, como aquí. Y es donde ponemos los laboratorios donde se podrán medir estas muestras. Entonces, esta luz sincrotron que nosotros generamos sirve para estudiar distintos materiales, sirve para estudiar la estructura cristalina y la estructura local, sus propiedades químicas, físicas o biológicas, también procesos físicos, químicos o biológicos y todo esto de manera no destructiva. Muchas veces no hace falta apenas tratar la muestra para medir sus propiedades. ¿Y por qué se genera? ¿Por qué la utilidad del sincrotron ALBA? Que, bueno, es el único sincrotron que hay en el estado español. Pues que tenemos límites de detección más bajos que con otras técnicas que utilizan rayos X, una resolución mucho más alta. Podemos saber el estado de oxidación de las muestras sin tener que tratarlas o utilizar reactivos. Y podemos hacer, debido a que el HAC es muy pequeñito, podemos hacer mapeos químicos de muestras heterogéneas y de distintos puntos. E incluso, al tener tanta intensidad de luz, podemos hacer experimentos más rápidos, seguir procesos que no se podrían seguir con otras técnicas, o incluso hacer mediciones mucho más rápidas y ahorrar mucho tiempo en el análisis de estas muestras. Y, bueno, algunos ejemplos de experimentos que se han realizado en el sincrotron tienen que ver con distintos campos de aplicación y campos industriales. Por ejemplo, se han medido las propiedades, la estructura de plásticos, mientras se calentaba o se elongaba, para correlacionarlo con las propiedades mecánicas. Y, de esta manera, al conocer la estructura relacionada con las propiedades mecánicas, poder tunear las propiedades de estos plásticos a la aplicación que se desee. Unos tipos de experimentos que también se hacen mucho, que las farmacéuticas vienen a realizar mucho, es la determinación de polimorfos o impurezas, ya que nosotros podemos ver cantidades muy pequeñas de estas impurezas, que están en fármacos y que no es conveniente que estén, o incluso de polimorfos, que son compuestos que tienen la misma composición química que el compuesto activo, que el API del fármaco, pero una estructura diferente que, por tanto, ya no son buenos. Es algo que se viene a mirar mucho al sincrotron. También se han caracterizado alimentos para ver cómo mejorar también sus propiedades. O también se ha visto el efecto de cosméticos y fármacos en la piel estudiando el colágeno, ya que el colágeno es lo que da estructura, elasticidad a la piel. Entonces, se puede observar si ese colágeno se regenera mediante los fármacos y le sigue dando estructura al colágeno, mejora entonces la elasticidad de la piel. Otros experimentos que también se hacen es estudios estructurales de fármacos unidos a proteínas de virus o bacterias para inhibir esa replicación del virus y también inhibir su acción en nuestro cuerpo, como por ejemplo el que hay puesto en la diapositiva es el virus del sueño, pero también se van a hacer experimentos relacionados con el coronavirus. Otro de los laboratorios que tenemos permite visualizar las células en tres dimensiones y ver cómo daña un determinado virus a la célula, cómo afecta a la estructura celular y después de infectar esta célula se puede ver si se pone un fármaco adecuado, cómo se regenera. Esto puede ser muy útil también para las industrias farmacéuticas para ver si se sigue adelante con las fases clínicas o si ya se deja en este momento si no se ve efecto celular. También se pueden hacer estudios de procesos de fraguado, incluso de penetración de compuestos en cementos y hormigones o sea caracterizado en bases multicapa con la intención de alargar la vida útil, digamos, la fecha de caducidad de alimentos y evitar el malbaratamiento de estos alimentos. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Tenemos un folleto donde hay muchas más aplicaciones, hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero no hay mucho más tiempo para darnos a conocer un poco entre los demás socios. Y hasta aquí mi presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!